Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del Génesis, capítulo 23, versos 1 al 4, 19, capítulo 24, versos 1 al 8 y 62 al 67. Sara vivió 127 años y murió en Kiriat Arbá, o Hebrón, en el país de Canaán, y Abraham lloró e hizo duelo por ella. Cuando terminó su duelo, Abraham se levantó y dijo a los hititas, Yo soy un simple forastero que reside entre ustedes. Denme en propiedad un sepulcro en su tierra para enterrar a mi esposa. Y Abraham sepultó a Sara en la cueva del campo de Mapelá, que está frente a Mambrí, es decir, Hebrón, en Canaán. Abraham era ya muy anciano, y el Señor lo había bendecido en todo. Abraham dijo al criado más viejo de su casa, que era mayordomo de todas sus posesiones, Pon tu mano debajo de mi muslo, y júrame por el Señor, Dios del cielo y de la tierra, que no tomarás por esposa para mi hijo a una mujer de los cananeos con los que vivo, sino que irás a mi tierra a buscar entre mi parentela una mujer para mi hijo Isaac. El criado le dijo, Y en caso de que la mujer no quisiera venir conmigo a este país, ¿tendré que llevar a tu hijo hasta la tierra de donde saliste? Respondió Abraham, No vayas a llevar allá a mi hijo, el Señor Dios del cielo y de la tierra que me sacó de mi casa paterna y de mi país, y que juró dar a mi descendencia esta tierra, Él te enviará a su ángel, para que puedas tomar de allá una mujer para mi hijo. Y si la mujer no quiere venir contigo, quedarás libre de este juramento, pero por ningún motivo lleves allá a mi hijo. El criado fue a la tierra de Abraham, y volvió con Rebeca, hija de Betuel, pariente de Abraham. Isaac acababa de regresar del pozo de la Jarroí, pues vivía en las tierras del sur. Una tarde, Isaac andaba paseando por el campo, y al levantar la vista, vio unos camellos. Cuando Rebeca lo vio, se bajó del camello y le preguntó al criado, ¿Quién es aquel hombre que viene por el campo hacia nosotros? El criado le respondió, ¡Es mi señor! Entonces ella tomó su velo y se cubrió el rostro. El criado le contó a Isaac todo lo que había hecho. Isaac llevó a Rebeca a la tienda que había sido de Sara su madre, y la tomó por esposa, y con su amor se consoló de la muerte de su madre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.